Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Comenzamos esta jornada de viernes. Bueno, para muchos estarán contentos que no trabajan el fin de semana, pero para otros tantos como nosotros, trabajamos también los fines de semana. Así que igualmente el viernes tiene ese gustito distinto, no sé, es como que es lindo en definitiva. Bueno, muy bien, arrancamos esta mañana. Vamos a ver cómo está el tiempo en un ratito. Vieron que la ola de calor que pronostican hasta la semana que viene, ayer fue impresionante. Realmente se sintió muchísimo calor, pero sobre las 8, 8 y media de la noche, estaba más fresquito. Estuvimos en la Plaza San Fernando de Maldonado haciendo una cobertura allí de cine a pedal. Que bueno, estas ediciones de Efecto Cine, la verdad, que siempre están muy buenas porque todo lo que conlleva la familia, el tema del cine a pedal. Así que bueno, sobre las 8 y media de la noche comenzó la película y estaba fresco. Pasamos calor todo el día y bueno, después un poco fresco. Van a ver que estoy un poquito también un poquito mal de la garganta, así que si se me va la voz, le pido disculpas, pero esto del cambio de temperatura es bastante complejo cuando tenés que estar hablando todo el día. Bueno, comenzamos, les parece, la mañana del 11 tenemos entrevistados, tenemos la lectura de los diarios también. Por supuesto, comenzamos con el pronóstico del tiempo. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo el 2-200-2001. Bueno, y así tenemos a Inumet con esta ola de calor que sigue pronosticada para hasta el 13 y estamos a 10, comenzó ayer y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Porque ayer hizo muchísimo calor, pero a la tardecita, anoche estaba fresquito, se sentía el fresquito. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 28 grados, la mínima de 20, con lo cual ahora tenemos 23 grados, es la temperatura actual, algo nuboso y nuboso, probable formación de tormentas aisladas en la mañana, nuboso, periodos de cubierto, tormentas aisladas en la tarde. Eso es para el día de hoy, viernes 10. Para el sábado 11, una máxima de 29 grados y una mínima de 22. En la mañana, algo nuboso, periodos de nuboso, probable formación de tormentas aisladas. Para la tarde-noche, nuboso, periodos de algo nuboso, probable formación de tormentas también aisladas. Eso es para el sábado y a ver cómo se viene la temperatura el domingo. Y NUMET dice que la máxima va a ser de 29 grados y la mínima de 21. A ver qué dice ACU Weather a esta hora, que siempre tenemos unos puntitos de máxima más. Y mirá, te digo que en este momento, supuestamente hay 28 grados de temperatura, que eso en un rato la hora nos va a contar a ver cómo está la calle, si ya está húmedo, sobre todo el tema de la humedad que tenemos nosotros, que bastante te agobia, ¿no? Ha sido un verano con el tema de las sequías, el calor de enero, de diciembre, bastante complejo. Y sigue esta ola de calor. Mirá, para el sábado tenemos 29 en INUMET y 34 acá. El domingo tenemos 34 y también 29. Lunes, martes, miércoles, 33, 32 grados. Y hay alguna probabilidad de que llueva la semana que viene, pero un 40, 60, 30%, que eso, viste, que va variando un montón. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el tiempo. Lo cierto es que la ola de calor está pronosticada hasta el 13 de marzo, que esperemos que, bueno, que se equivoquen. Esos son los momentos que nosotros queremos que se equivoquen. Si les parece, comenzamos con la lectura de los portales a esta hora. Comenzamos con El Observador. Allí en la Cumbre Internacional tenemos al presidente de la República, el discurso de la calle POU a los inversiones extranjeros. Rumbo al sudamericano, la calle POU se subió a una silla de ruedas para despedir a la selección de Quad Rugby. Molestia en oficialismo por viaje a Berén de 8 legisladores, gasto en pasajes de 25.000. Impresionante. Bueno, esto vamos a bajar acá. Frente Amplio, tras conocer la renuncia durante una entrevista, Pereira dijo que Núñez estaría apto para volver a la banca. Mano a mano con referín, Broly, hubo condiciones de la AUF para no llevar estos partidos a los suspendidos e históricos. Realidad de la confesión de Franco González sobre la depresión de la ayuda que recibió Ruso Pérez. Entrevista a Francisco, y esto yo acá lo amplié, bueno, para leer un poquito, es un titular cortito, porque están todos cortados los titulares, si no. Francisco, estamos esperando la coyuntura para viajar a Argentina y Uruguay. El periodista argentino Daniel Haddad entrevistó en exclusiva al Papa Francisco. A 10 años de haber sido nombrado Papa, Francisco habló en exclusiva con el periodista y dueño de Infobae, Daniel Haddad. El sumo pontífice se refirió a la guerra en Ucrania, al narcotráfico y habló de un posible viaje a Argentina y Uruguay. Bien, eso es en cuanto a ese título que estaba allí en El Observador. Otros, tendencia mundial. Las sociedades anónimas deportivas ganan espacio en las inversiones de clubes uruguayos. Cambios, Alberto Yagoda dejará la presidencia de la Junaza a fin de mes. Boca de drogas, policía llanó edificio donde había una boca de droga en Ciudad Vieja y el otro día lo volvieron a ocupar, dice allí. Cerca del objetivo, el increíble crecimiento de socios y el público de gremio tras la llegada de Luis Suárez. Estos son los títulos, algunos de los títulos que están en la portada de El Observador. Nos vamos al portal digital El País. Cargo de confianza, es el primer título que encontramos en este lugar. Polémica por sociólogo de la Intendencia de Montevideo. Sin título, terminó en una sorpresiva sesión de la Junta Departamental. Luis Almagro viajó 34 veces con la asesora con la que mantuvo una relación sentimental. Esto dice el título del portal digital El País. El cruce de Fernando Pereira con Mariano López por cobertura periodística de caso Astesiano. Allí ustedes tienen un video que luego lo pueden ampliar. Investigan a su puesto coleccionista de armas por ventas a bandas delictivas. Cada una de las 16 fiscalías de flagrancia promedia 520 casos. No se puede garantizar justicia de hijo fiscal de corte. ¿Cuántos uruguayos aprueban la gestión de la calle Pou? Nueva consulta de equipos. Equipos por equipos Mori. Bueno, después vamos a ver. Creo que en el Montevideo Portal se puede ver y ampliar esta información. Tiroteo en centro de testigos de Jehová. En Hamburgo dejó al menos 8 muertes. Terrible esta noticia. Vamos a Montevideo Portal. Vergonzoso, señor Lacalle. Dice productor en video por cortes de pastos cerca de la ruta. El Ejecutivo habilitó franjas para pastoreo de ganado por la sequía. Pero transporte cortó parte por señalización y prevención de incendios. Con Sebe en mano aumentan los llamados laborales del Estado. Mirá cuántos hay abiertos desde enero. Uruguay Concursa es uno de los sitios donde se puede llenar la inscripción. Allí los salarios van desde 20.000 pesos a 80.000 pesos. Lamentable tragedia de dos albañiles murieron al caer en un pozo de agua en el que trabajaban. Fue el Mercedes. Fue el Mercedes. Fue el Mercedes. Fue el Mercedes. Cristísimo esta noticia. Bomberos locales intentaron el rescate pero debieron desistir porque dos de ellos estuvieron a punto de caer también. Más títulos de Montevideo Portal. Bueno, el mismo que leímos recién hace un ratito que la calle se subió a una silla de ruedas para despedir a la selección de Cuadratvi. Arrancaron bien por suerte. Es un retroceso. Así definió Gandini la precandidatura de Raffo a la presidencia. Bueno, ya se empieza a hablar de política. Que la mayoría de los políticos cuando le preguntás dicen que falta bastante. En realidad ya hay unos como Gandini que ya está empezando a hablar de política, no solamente él. Caso cerrado. Condenaron a chofer de camión que derribó un puente peatonal en ruta 1 y mató a un hombre. El resurgir, Cardoso no descarta ser candidato a la intendencia y en su sector causó sorpresa. Bien, bueno, veremos luego de hablar entonces con Germán Cardoso acerca de este título. A ver qué es lo que nos puede llegar a comentar. Bueno, porque lo tenemos cerca, ¿no? Está obviamente el Maldonado y así que cuando estemos con él o hagamos una instancia para saber si es verdad que va a ser entonces que no descarta ser candidato a la intendencia departamental de Maldonado. Avanzando, detuvieron a otro joven de 28 años por homicidio de mujer de 50 años en Estación Atlántida. Yo quería encontrarles en realidad porque, bueno, vieron que los portales digitales van avanzando y se van bajando las noticias. A ver si encontraba una encuesta que había también, no recuerdo ahora si era de consultores, pero bueno, no la encuentro la encuesta. Así que voy a seguir con los títulos. Porque, como ustedes saben, van haciendo mediciones de cómo va el gobierno y había varias cifras, sobre todo desde el Ministerio del Interior. Miren, Álvaro Delgado y su precandidatura. ¿Cuándo comenzará a hablar sobre temas electorales? Nueva ola de equipos. La calle recupera terreno en nivel de aprobación tras caídas por el caso Astesiano. Bueno, a ver si es esta la encuesta que les quería compartir, los números, porque no era solo del Presidente de la República, sino también del Ministerio del Interior. Pero igual les comento esta. Equipos Consultores divulgó en la jornada de ayer una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que señala que el mandatario comienza el año recuperando parcialmente terreno en la consideración pública. Según la consultora, la visión de los uruguayos sobre el desempeño de la calle Pou al terminar febrero muestra un escenario dividido, una aprobación del 45%, 20% de opiniones neutras, 34% de desaprobación y 1% que no opina. De igual, de todos modos, no era la encuesta que quería compartir con ustedes, que era mucho más amplia de todos los niveles de gobierno. Pero vamos a Maldonado Noticias para saber cómo está titulando este portal a nivel departamental. Esta noticia que está en todos los portales nacionales también. Alemán con mansión en Punta del Este, formalizado tras gigantesca incautación de municiones. La Fiscalía de Flagrancia de sexto turno de Montevideo, a cargo del fiscal Pablo Rivas, imputó a dos hombres, un alemán y un suizo. Tras la incautación de un gran cargamento de municiones y pertrechos encontrados en un contenedor en el puerto de Montevideo, en el marco de la Operación Hamburgo, y más municiones y algunas armas en Punta del Este. Esa es la noticia. Esto nosotros, en realidad, este título que te voy a comentar, lo teníamos ayer en vivo, en la mañana del 11, cuando nuestra compañera Laura Fernández le preguntó al Intendente de Antía sobre la renuncia de Melina Bentancur. El título dice, Antía dijo que Melina Bentancur lo que tiene que hacer es trabajar y trabajar bien. Bueno, ayer esa pregunta se la hacía nuestra compañera en el móvil en vivo en la mañana del 11, cuando fue Laurita al bañar de Buenos Aires por estos cursos nuevos que se van a hacer allí de parte de INEFOB. Y bueno, estaba el Intendente y le preguntamos acerca de este caso. Y bueno, ahí tienen el título en el día de hoy en Maldonado Noticias. Actualidad de tripulante de un crucero sufrió problemas cardíacos y fue desembarcado en Punta del Este. Justamente, judiciales identificaron cuerpos encontrados en una fosa común en Chihuahua y hay tres detenidos por el crimen. A ver, más títulos a esta hora de este portal. Presentaron programas a ver y sabor de la costa para pequeños emprendedores. Esto era lo que les estaba comentando y todas estas noticias nosotros ya las dijimos ayer, en la mañana del 11 y en el noticiero, así que nos pasamos a Diario Correo Punta del Este. Jefe Comunal no oculta su malestar con Melina Bentancur. Esto es un título que va a estar en boba, van a seguir hablando todos en estos días, porque Melina Bentancur, como ustedes lo vieron ayer, hizo duras declaraciones en sus redes sociales, donde deja al sector, todos por mal donado, a nivel departamental y mejor país a nivel nacional. Esto lo hizo a través de sus cuentas, sus redes sociales y además le entregó una carta al ingeniero Enrique Antía, con lo cual Antía ayer nos comentaba que se la dio en un sobrecerrado y no se la dio el mano y por eso su malestar. Y bueno, todo lo que contestó, que ustedes ya lo vieron, están en todos los títulos departamentales. Seguramente hay que hablar unos días más. Torneo en Club del Lago Golf reúne por estas horas una importante presencia coreana en la zona. Llamado público para contratar millonaria inversión que transformará la capuera. Estos algunos títulos, antes que me olvide, antes de seguir de los títulos, les voy a comentar que hoy a las 3 de la tarde comienza el sexto tour 2023 femenino Maldonado Rocha. Atención que va a ser a las 3 de la tarde porque había un comunicado que era a las 5, pero la hora se cambió, o sea que este viernes la concentración es, las inscripciones son antes de las 3 de la tarde y la primera etapa es a las 15 horas, pista de Maldonado 75 minutos más dos vueltas. Así que el sexto tour 2023 femenino de Maldonado en vez de a las 5 de la tarde es a las 15 horas, cabe hacer esa acotación porque cambió la hora. El 11 de marzo es la etapa 2, la etapa 2A a la hora 9, desde pista de Maldonado Rocha, son 85 kilómetros. El 11 también, en la etapa 2, pero B, a la hora 17, 8 kilómetros, caminó Puerto de los Botes. El 12 de marzo, etapa final, comienza a la hora 9, Rocha-Maldonado y la final es en la pista de Maldonado. Así que bueno, esta información también, sexto tour 2023 femenino Maldonado Rocha, hoy a las 3 de la tarde. ¿Qué dije? ¿Y qué dije? ¿De ciclismo? ¿Qué dije yo? Ah, no. Ah, bueno, ustedes vayan. El tour de ciclismo, ahí está. Ah, no les dije, pero que no son adivinos los televidentes, pero no se puede creer que uno al final tenga que leer toda la información. Bueno, me disculpan, ahí está. Sexto tour femenino de ciclismo, ahora sí. Bueno, gracias por estar atentos allí, la verdad que no me di cuenta. Vamos a terminar con Diario Correo, si les parece, los títulos a esta hora. Bueno, ayer nosotros también, esto es importante, el tema de las personas ausentes, porque sigue ausente de su domicilio la señora María del Carmen Cócaro, de 82 años, que se ausentó de su domicilio en la ciudad de San Carlos en la mañana de ayer, no, de antes de ayer, el martes, 7. Así que estamos pidiendo la colaboración y desde la jefatura de Maldonado también. Bien, ¿ya apareció? ¿Apareció ahora? Ah, bien, 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 no, no sabía, me asombré, bien. No, entonces ya apareció la señora, están buenas condiciones, bueno, ahora se los vamos a comentar, me voy a fijar en el comunicado de jefatura. Bien, también lo que iba a comentar es que sí apareció este joven, Matías Daniel Pereira, de 23 años, en buen estado de salud, ayer nosotros se lo comentábamos entonces en el noticiero que el chico había aparecido en buen estado de salud, por suerte. ¿Vamos a cambiar de tema? Ahora cambiamos de tema totalmente, es viernes, les quiero llevar a ustedes algo bien interesante, Massimino, este Ital... ¿Cómo? Massimo, ¡ay, le he cambiado! ¡Me voy! ¡Me voy, producción! Entre que no digo que el tour es de ciclismo y le cambio... ¿Cómo era el nombre? Massimo. Y yo le dije Massimino. Bueno, no nos va a escuchar. Entre eso y esto, yo creo que me tendría que retirar de la mañana del once. No, bueno, vamos a compartir este informe que es precioso, así que queremos compartir con ustedes en este viernes el siguiente informe. Aquí estamos en Holanda, en la ciudad de Eindhoven. Eindhoven es el lugar de la sede histórica de Philips, que contribuyó al desenvolvimiento de esta ciudad tecnológica, que también se está abriendo al turismo gracias a una de las aerolíneas más utilidadas en Europa, Ryanair. El alma tecnológica de Eindhoven me impactó especialmente durante una cena en la que me sirvió un camarero robot. Uno de los símbolos de la ciudad es una instalación de arte formada por varios bolos. Hablando de símbolos, uno de los símbolos de Holanda es sin duda la bicicleta, que es uno de los medios de transporte más utilizados aquí. Es fácil entender esto mirando a la área de estacionamiento cerca de las estaciones de tren o simplemente caminando por la calle. Nuestro viaje por Holanda continúa en Rotterdam, uno de los centros comerciales más importantes del mundo gracias a su puerto. Rotterdam representa una síntesis de la integración entre la Holanda más tradicional y la más innovadora. En los diversos canales que cruzan la ciudad, a lo largo de los cuales paseamos, notamos por alto las típicas casas holandesas. Al final de nuestro paseo hacia el puerto viejo, encontramos también otro símbolo de Holanda, el molino de viento. Holanda siempre ha aprovechado la energía eólica, antes para la molienda y hoy para la producción de electricidad, gracias a la instalación de enormes aerogeneradores. Llegando al centro de Rotterdam, no puedo perderme el mercado cubierto, inaugurado en 2014, donde se puede encontrar cualquier tipo de especialidad gastronómica local, pero también étnica. Esta variedad de comidas es un testimonio de la multiculturalidad holandesa. Antes de irnos, vale la pena aprovechar para degustar los arenques ahumados, servidos en medio de un sándwich sazonado. Cerca del mercado, también encontramos una famosa obra de arquitectura. Una serie de casas cúbicas aparentemente suspendidas, creadas a principio de la década de 1980 por el arquitecto canadiense Pete Bloom. Después de visitar Rotterdam, tomamos otro tren que nos lleva a Amsterdam, la capital de Holanda. En Amsterdam, los canales son hasta más numerosos que en Rotterdam, y los puentes hasta más numerosos que en Venecia. Las casas suelen ser muy altas porque en el pasado los impuestos se calculaban sobre el ancho de su fachada. Aquí también, como en Rotterdam, el aspecto tradicional de la ciudad se integra con aspectos más modernos y transgresores. Pero en Amsterdam sigue vivo también el recuerdo de momentos históricos mucho más tristes. Cada año hay millones de visitas a la casa de Anna Frank, la famosa niña judía autora de un diario que se convirtió en uno de los libros más leídos en todo el mundo que aún permite reflexionar sobre las atrocidades del periodo nazi. Es posible visitar el desfán donde Anna se refugió con su familia para esconderse de la persecución, pero para poder acceder a él es necesario reservar por internet con varios días de antelación. Para volver a la estación tomo el metro, durante cuyas excavaciones se encontraron artefactos históricos de diferentes épocas. Estos hallazgos ahora se muestran a lo largo de las escaleras mecánicas. Salgo de Amsterdam tomando otro tren y un par de autobuses que cruzan la campina. Durante el camino de la ventanilla vemos muchas granjas de ganado vacuno y ovino, y después de una horita llegamos a Wollendam, un pueblo de pescadores que se ha hecho famoso por haber conservado su aspecto totalmente tradicional holandés. Incluso bajo la lluvia, Wollendam se parece mucho a un pueblo de cuentos de hadas. El centro turístico consta de un camino que bordea el mar, a lo largo del cual hay muchas tiendas de comida típica y souvenir, pero también la famosa fábrica de queso. Aquí se pueden encontrar objetos típicos como zuecos de madera o bulbos de tulipán. Inmediatamente detrás del paseo marítimo, las casas de los habitantes de Wollendam forman un auténtico laberinto. Es fácil perderse y acabar en el patio de las casas particulares. Mirando al mar desde la costa de Wollendam, veo a lo lejos la pequeña isla de Marke, otro lugar mágico que quizás un día visitemos juntos. Pero esa es otra historia. Ah, qué lindo. Estaba colgada mirándolo, la verdad. Qué lugar maravilloso, precioso, precioso, precioso. Así que muchísimas gracias por este informe. Miren, bueno, recién les estaba hablando de la señora que estaba desaparecida y que me estaban diciendo que apareció. Voy a citar la fuente de Marcelo Umpierrez, porque en realidad el parte de jefatura, me estaba fijando, todavía no llegó. Pero, bueno, hoy a la mañana le encontraron, bien, a la señora, bien de salud. Está internada en el hospital. Bueno, su familia salió a buscarla ayer, hoy, por supuesto, bueno, de que está desaparecida. Y en las primeras horas de la mañana la encontraron durmiendo, acostada, en unos pastizales. Así que su sobrino avisó que estaba bien y se encuentra, les reitero, está en buen estado de salud, pero está en el hospital, por supuesto, que le deben estar haciendo todos los chequeos a la señora que, por suerte, apareció. Ahora, rápidamente, nos vamos a recibir a nuestro móvil, la señora Laura Fernández. A ver dónde está, cómo está el tiempo, cómo está el clima, si está con calor, no está con calor. Allí la vemos en el cuartel de dragones. Buen día, Marce, cómo está, buen día para todos. Estamos con mucho calor, no con calor, con mucho calor. Mucho calor por aquí, por el centro de Maldonado. Estamos, como bien decías, en el cuartel de dragones. En una mañana muy especial, muy linda, muy concurrida, a su vez, de a poquito se va llenando este lugar, porque hoy se conmemora el 226 aniversario de la llegada de José Gervasio Ortigas al cuerpo de Blandengues. Y con ese motivo se está realizando un acto, una ceremonia, como te decía, muy linda. Están llegando de a poquito jóvenes de Utu, que están aquí frente al cuartel de dragones, pero también de colegios y escuelas que están en el entorno, en el centro de Maldonado, y que se van arrimando de a poquito para poder ser parte de este acto. También, por supuesto, autoridades a nivel departamental, autoridades municipales. Está también la gente del batallón, de la armada, de la fuerza aérea, que también vimos que estaban llegando. Por supuesto, todo el equipo de cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, quien se ha puesto un poco al hombro la organización de este acto central, aquí en el cuartel de dragones, en pleno centro de Maldonado. Calor, te decía mucho, porque en realidad no hay viento que ayude hoy. El cielo está parcialmente nublado, pero está ese sol, viste, aplastante, bueno, con humedad. Así está el día de hoy y así está el centro de Maldonado, que podrás ver detrás de mí, en las imágenes ahí de Marcelo Biurrún, el movimiento, la gente que viene llegando, que se van acomodando de a poquito. Y según nos decían antes de salir al aire, estaban a minutos nada más de hacerlo. La idea es que se completen, ahí miraba porque me hacían señal, que se completen, que terminen de llegar los centros de educación, que se puedan formar para entonces dar comienzo a este acto. Desde Jefatura de Policía también están llegando. Así que bueno, estamos a minutos nada más de que comience esta ceremonia, que como te decía, Marce, es en conmemoración a los 226 años de la llegada de José Gervasio Ortigas al Cuerpo de Blandenques. De dragones además, y ver a los niños allí con las banderas, la verdad que es muy lindo. Bueno, y ahí Marcelo nos está mostrando la gente también que ya está pronta. Y claro, con este calor, por favor, que arranque de una vez, ¿no? Allí tenemos las imágenes. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a la cotización de la moneda. Antes de irnos a la pausa en este viernes, en esta jornada de viernes, el dólar a la compra y a la venta, 38,4040, dólar e-brow, 38,50, 39,90, el euro, 39,25, 43,98, el peso argentino, 0,05, 0,35, el real, 7, 8,80, compra-venta respectivamente. Ahora sí, es momento de hacer la primera pausa en la mañana del 11. Tenemos, por supuesto, mucho para compartir con vos.